hola qué tal bienvenidos hoy vamos a preparar pizza hawaiana estos son los ingredientes masa para pizza salsa para pizza 400 gramos de queso mozzarella 300 gramos de jamón 200 gramos de piña preferentemente natural la masa para pizza así como la salsa están disponibles en este mismo canal les sugerimos ver ambas preparaciones antes de elaborar la pizza hawaiana una vez estirada la masa en la charola vamos a agregar la salsa lo más extendida posible por toda la masa colocamos el queso mozzarella por toda la superficie este puede ser en rebanadas o ubicado posteriormente agregamos el jamón partido a su gusto y terminamos colocando la piña partida en cubitos la llevamos al horno precalentado a una temperatura de 250 grados centígrados generalmente esta es la temperatura más alta de los hornos que tenemos en casa vamos a hornearla de 12 a 15 minutos pasado este tiempo extraemos la pizza del horno y dejamos enfriar por unos tres minutos antes de partirla listo disfrutemos de esta deliciosa pizza hawaiana suscríbanse para avisarles de nuestros próximos vídeos síganos en facebook y twitter donde también los publicaremos nos vemos pronto gracias y